Salpatlagua Guerrero, República de Indios Como ya es costumbre y toda una tradición Festejamos el tercer viernes de Cuaresma Al Santo Patrón Santo Entierro, el primer nivel Así comenzamos las festividades de Cuaresma Con un jaripeo de primerísimo nivel Llegan las máquinas de José Romualdo De Rancho el Amanecer También juegan los toros letales De Rancho el Veneno de los Hermanos García Y llegan los torones de Rancho el Búfaro Se cargan cinco torazos cada ganadería Y se enfrentan a dos cuadrillas de jinetes Muy profesional Los ases indomables de Chilpantingo Guerrero Y los cierreños del Tigrito de Chichila Guerrero Conducen el evento dos locutores de lujo Vicente Lima el Orgullo de la Mixteca Y Gregorio García de Tlapa Guerrero Los guapangos los toca el grupazo hasta explosión Terminando el jaripeo nos vamos al baile Con el grupazo Pelinos del Norte Pelinos del Norte Iniciamos a las cinco de la tarde Invitan los mayordomos del Ponchetayacanqui Y el Puebla en general Para el miércoles veintiocho de febrero Siguen las ventividades y siguen los jaripeos Ahora juegan los mexicanotes del Chino Morales Desde soloquiapan Puebla Rancho El Rosario del Chino Morales Vienen a toparle a estos mexicanotes La cuadrilla de jinetes Las estrellas del jaripeo De la estrella de Tilingo Calienta Plaza Diez Torazos De Rancho San José Toca el grupazo Venganza Y que suene bonito Producción Cuisins Y no podía faltar de la tuba y de la tambora De la banda a la trayectoria De Meritito a Tierra Caliente ¡Vamos a la trayectoria de Tierra Caliente! Invitan los mayordomos del Ponchetayacanqui Y el pueblo en general Y si pensabas que eso era todo Pues no señores Porque para el jueves veintinueve de febrero Llega el tercer jaripeo Llega un camión bien cargado De Puros Torones Pesaos y Brajaos De Rancho el Principio De Chuyordaz La Selección Colimense De Rancho el Principio De Chuyordaz Para esta torada Montan la cuadrilla de jinetes Número uno de Puebla Los Ángeles del Infierno De Ángel Martínez La cuadrilla infernal Narra el Vaquero de Supango Abre en plaza en los toros devastadones De Rancho la herencia de los hermanos Ramírez Montan los tazes indomables De Chilpancingo Guerrero Narra el Compa Travieso Toca el Grupazo Blindaje Y no podía faltar de la música Del Grupo Torbellino Y para ponerle la cereza al pastel A todo este banquete Que nos toque Banda Estrellas de Sinaloa Banda Estrellas de Sinaloa De Germán Lizarga Para que todos puedan disfrutar De este mega eventazo La entrada es completamente gratis Te invitan los mayordomos De Ponches, Ayancanqui Y el pueblo en general Todos a la Feria de Salspatlagua Guerrero A las festividades de Cuaresma Y al Santo Patrón Santo Entierro Y el día viernes primero de marzo La tradicional procesión Del Santo Patrón Santo Entierro Allá nos vemos